El director técnico de Boca Juniors, quien el domingo debutó con un triunfo sobre Vélez, recuperó hoy al lateral Emanuel Insúa y al delantero Juan Manuel Burrito Martínez de cara al duelo del próximo jueves ante Rosario Central por la Copa Sudamericana. Luego de la presentación con victoria en la bombonera, el plantel Genaise dirigido por el Vasco Arroa Barrena regresó esta mañana al trabajo ya que el jueves afrontará el primer partido del certamen continental. Insúa, ausente desde julio en el partido ante Huracán por la Copa Argentina, peleará por recuperar el puesto con Nicolás Colasso, mientras que Martínez ocuparía un lugar en el banco de suplentes tras la lesión que sufrió luego de la primera fecha contra Newells de Rosario. Gracias por ver el video. Gracias.